La diferencia entre hacer ajustes y no hacer absolutamente nada Esto es lo que estaremos hablando el día de hoy Dos casos especiales ocurrieron en sábado Este video lo verán en domingo Así que sí, vamos a empezar No es sorpresa para nadie que Francisco Lindor está teniendo un año espantoso Horrible, espeluznante, malo en general En 206 turnos batea para 209, 648 de UPS 7 home runs y 24 carreras impulsadas No son números de Francisco Lindor, eso estamos de acuerdo Y esto es lo que ocurrió el día de ayer o hoy Depende cuando lo veas Entre los Mets y los Giants Vendría Francisco Lindor, corredor en primera base con un out Dos a uno en ventaja los New York Mets Aquí pueden ver, Francisco Lindor está bateando Primer picheo, bola Segundo picheo, bola pero le hace swing horrible Tercer picheo, bola fuera de la zona de strike Y luego vendría el cuarto picheo que es otra bola El robo de base no nos interesa en este momento Otro swing, buen picheo la verdad De Rodríguez, pero bola al final de cuentas ¿No? Tres y dos la cuenta y Lindor Se queda quieto Se queda quieto Y a ver Si, Rodríguez en realidad no tiró ni un strike Lindor le hizo un paro Y él ya debería estar en primera base Pero si, no hizo absolutamente nada Es un, es un Una manera de llegar al turno Con tres y dos Muy mala No hace falta que yo sea jugador profesional Para decirte Que en tres y dos Te quedes quieto Y esto es lo que tuvo que decir Francisco Lindor Al respecto que a ver Ya viendo su declaración Pues tiene un poco de sentido Pero no puedes hacer esto Y menos siendo Francisco Lindor Mi mejor opción O mi mejor apuesta Era simplemente tomar Un picheo Y El único strike Que tiró en el turno Fue ese Y si Eso bastó para ponchar a Francisco Lindor En ese turno Pero A ver a mi En mi opinión Tu debes de hacer swing Ya si no le das Ya es otra historia Si bateas una rola Ya es otra historia Si bateas un home run Ya es otra historia No puedes quitártela Es como cuando te dicen Tienes que Tirarla a lo que parezca No se lo dejes a las manos Del umpire Bueno Lindor Ni a la del umpire Ni a nadie El solito se quitó Todas las opciones Que podían Existir Que si la bateaba Y ocurría un error Que si bateaba Y daba un hit Un home run Lo que sea Lindor No hizo Nada Al respecto Y esto pues a ver Pues obviamente molestó A muchos fans de los Mets Y lamentable Lamentable Y aparte Sus números no lo respaldan No es como que Ah ok Bueno Estaba teniendo un gran año No me puedo dejar caer tanto Contra Lindor No le está yendo Mal Así que Si Vamos a pasar Al siguiente caso El segundo caso Que veremos el día de hoy Es muy interesante Porque es un ajuste Contra un pincheo Específicamente Un pincheo Rompiente Nos vamos al partido Entre los padres Y los New York Yankees Dylan Seas estaba En la lomita Y este pitcher Pues es bueno La verdad Tiene Dos picheos Muy buenos Hablamos que es La slider Hablamos que es La knuckle curve La aqua A tal punto Que para la tercera Entrada Ya llevaba Más de Diez swings Fallidos Si lo podemos Traducir así En la tercera Entrada Más de diez Eso es muy bueno La verdad O sea La verdad Son grandes números Y específicamente Para un solo picheo Así que Muy bien Segunda entrada Vendría Anthony Rizzo A batear Cuenta uno y dos Dylan Seas viene con un picheo Rompiente Y a mimir Anthony Rizzo Ok Aquí no hay ajustes Aquí no hay truco Aquí no hay nada Aquí todavía no ocurre Nada Así que nos vamos a mover A la parte alta De la cuarta entrada Correo en tercera Y segunda Los Yankees ganaban Por dos carreras Vendría nuevamente Anthony Rizzo Picheo Arriba La manda de foul Segundo picheo Viene Anthony Rizzo Dylan Seas La lanza Una off speed En la parte de afuera De la zona strike No hizo swing Rizzo Aquí todavía no ocurre nada Ok Aquí lo bueno es Pum Una rompiente Adentro Rizzo Positivo No pude sacar clips De otro lado Pero ok Vean a Rizzo Está quieto Pum Se mueve para enfrente Se mueve para enfrente Dylan Seas Viene con un picheo rompiente Per Foul Ey no te emociones Todavía no ocurre nada La mandó de foul Pero mucho ojo Que ya logró Evitar ese Rompimiento No eso está bien Eso está mal dicho Ese movimiento Hacia abajo Del picheo Ok Aquí Rizzo está Está evitando Que esté en mala En una mala posición Para hacerle contacto A este picheo Aquí Rizzo ya le pegó Y pues es que Rizzo batea Muy atrás Y muy pegado Al home plate Por eso lo atacan ahí Porque le tiene una rompiente ahí Y no le va a llegar No le va a llegar Va a estar muy difícil Y por eso también Manda foul 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 Y es muy interesante Ver a batear a Anthony Rizzo Ok Uno y dos la cuenta nuevamente Viene el picheo Rizzo nuevamente se movió Para enfrente Bam Hit Y así anotaron dos carreritas Los Yankees Muy bien por Rizzo Rizzo es un jugador muy inteligente Aparte de ser el jugador Que más lo golpean Es muy inteligente Un ajuste sólido Contra un pitcher Sólido Así que pues sí Ya sabes Si no le llegas A una curva Punte más enfrente Y si ya sabes Que va a venir Le vas a ganar Al movimiento Y vas a conectar de hit No la vas a conectar Tan abajo La vas a agarrar Antes de que quiera Yo soy Kiki Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Gracias.